El Ceutí Pedro Mariscal ha sido elegido como presidente de la Federación de Banco de Alimentos de Andalucía, Ceutí y Melilla. Fue en una votación durante la semana pasada en la que el presidente del Banco Ceutí resultó el más respaldado. Su junta directiva se completa con Agustín Alcázar de Sevilla como vicepresidente y tesorero, Salud González de Cádiz como secretaria y Juan Manuel Díaz e Indalecio García de Huelva y Granada respectivamente como vocales. Los 11 votamos, votamos a 5 componentes para montar la ejecutiva y una vez que salen los 5 más votados, los 5 se reúnen y nombran un presidente. ¿Cómo? Pues entre los 5 le ponen el dedo a uno y esta vez me ha tocado a mí. Pedro Mariscal sobre su elección ha afirmado que en un principio fue una sorpresa, que luego se convirtió en un reto y una gran responsabilidad, que asume con mucha precaución pero también con mucha esperanza. Me han tocado el dar el empujón y el paso adelante, que había que darlo y creo que fui en este momento un poquito valiente, con muchas precauciones, con muchos miedos, pero con esperanza. El recién estrenado presidente tiene las ideas muy claras y quiere basar su estrategia en la unión y en el trabajo en equipo. Que seamos todos unos, los 11 bancos que formamos la federación estemos todos con el mismo pensamiento, el de ayudar a las personas más necesitadas y evitar lo fundamental que por eso existen los bancos de alimentos, evitar el despilfarro que hay en este mundo. También ha hecho referencia Mariscal a la importancia del diálogo y la información por ambas partes para que todo salga a la perfección. Estando unidos y estando conscientes y habiendo diálogo e información, que es muy importante, tanto de ascendente como descendente, que la información debe de ser de las dos formas, ascendente y descendente, de abajo arriba y de arriba abajo. Mientras haya eso, al final todo llega a buen fin. Además de tener muy claras sus ideas, también ha iniciado la presidencia con nuevos proyectos, de los que no ha querido adelantar demasiado, argumentando que todavía hay cosas que se tienen que confirmar. Un proyecto con Canal Sur y es un proyecto alucinante. Lo hemos estado viendo, vamos a intentar sacarlo adelante. Va a ser beneficioso, ya no para los bancos de alimentos, sino va a ser beneficioso para las personas que están necesitando de estas ayudas. El nuevo responsable del Banco de Alimentos de Andalucía, Ceuta y Melilla, seguirá encargándose también del Banco de Alimentos de la Ciudad.